Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Ali, bienvenidas a el canal Ali Vlog, gracias por estar acá apoyándome. Ya sé que no he estado muy constante y como se lo digo en todos los videos, pero espero que ustedes tengan paciencia porque ya casi estoy saliendo de la carrera y así que voy a poder grabarles muchísimos más videos y más contenido así que ustedes no se olviden de comentar en la parte de abajo qué cosas quieren ver porque ya voy a tener tiempito para grabarles muchísimos más videos. Como dice el título del video, hoy les tengo una idea de maquillaje para que ustedes puedan usar en Halloween o en fiestas de disfraces o para la actividad que ustedes quieran y en realidad está súper fácil. Si a mí me salió, yo creo que a ustedes les va a salir muchísimo mejor porque yo no soy nada ducha con estas cosas y sí me salió, así que yo creo que a ustedes les va a salir. Les sale porque les sale. Y bueno, no voy a platicar muchísimo más. Vamos a empezar de una vez con este video y espero que les guste y si es así, regálenme un like de una vez. Pónganle like en este momento. Voy a esperar que le pongan like. ¿Ya? Ok. Podemos seguir. Así que vamos a comenzar con esta idea de maquillaje para Halloween. ¡Uh, mera gatuela! Vamos a empezar. El primer paso que haremos será corregir nuestras ojeras y maquillar nuestras cejas. Luego aplicamos una sombra café en nuestros párpados y difuminamos muy bien. Maquillaje para el contorno o con una base más oscura vamos a hacer lo siguiente. Y difumínalo muy bien. Ahora con un pintacaritas, con una sombra blanca, con tembra, con lo que tú tengas a la mano, vas a hacer lo siguiente abajo de tu ojo. Y la verdad no importa que no te vaya quedando perfecto, pues tú puedes irlo corrigiendo poco a poco. No hay prisa. Esta parte es un poco asquerosa, pero la verdad es que al final el resultado vale la pena, así que a trabajar. Vamos a aplicar por toda nuestra boca, cubriendo nuestros labios, tal como lo ves en el video. Vas a tomar sombra blanca y la vas a aplicar en los bordes de lo que acabamos de hacer, difuminando y también vamos a rellenar la parte de los ojos. Y en la barbilla. Ahora tomamos un delineador en gel y vamos a tratar de hacer la boca de un felino. Ahora haremos la simulación de los bigotes. También vamos a pintar nuestra nariz, pero de la mitad hacia abajo. También delinearemos con negro lo que hicimos al principio debajo de nuestros ojos. Y del lagrimal hacia afuera haremos un tipo de rasgado. Esta parte es la más divertida, tú solo trata de seguir la simulación de las manchas que yo hice y con la práctica te irá saliendo mucho mejor. No olvides también maquillar la parte del cuello, sobre todo si vas a usar algún escote. También agrega sombra blanca por la parte del cuello. Y con base oscura también vamos a difuminar en la parte de la barbilla. Tomamos más sombra blanca y la difuminamos desde nuestra ceja hacia nuestra nariz. Ahora con una sombra naranja o dorada vamos a ir rellenando todas las manchitas que hicimos por nuestra cara. También con sombra blanca vamos a pintar nuestra nariz. Y para finalizar solo colocamos nuestras pestañas postizas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les vaya a ser muy útil y espero que lo usen, ya sea para Halloween o para cualquier fiesta que ustedes quieran tener de disfraces. Y bueno, regálenme un like y compartanlo con sus amigos para que más personas se unan al Lidito de Ali. Gracias por todo su apoyo y espero que sigan acá al pie del cañón apoyándome a pesar de que no suba videos todo el tiempo. Pero ya saben que los quiero mucho y que en la caja de información les dejo todas mis redes para que ustedes me escriban, me maltraten. O hagan lo que ustedes quieran, por ahí se las dejo, no olviden comentar en la parte de abajo si les gustó el video o qué cosas quieren ver en el canal. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere, díganle mucho adiós. Les mando un beso y hasta la próxima. Esto es Al Lidito.